Y el ex procurador Diego García asistió a la Fiscalía General del Estado a dar su versión libre y voluntaria dentro del proceso por delincuencia organizada iniciado a partir de la denuncia del ex asambleísta César Montúfar. García a su salida dijo que todo debe ser un show mediático y que las acusaciones no tienen fundamento. Por su parte, César Montúfar afirmó que el procurador evadió las preguntas claves que tendrían que ver con el papel que habría jugado para permitir el retorno de Odebrecht al país como contratante con el Estado. Decisión que según él habría sido fundamental en lo ocurrido con la trama de corrupción y de cohecho con esta empresa brasileña.